Maquillaje. Regreso a las filas de Televisa, pero encantado y feliz de la invitación. Sí, bueno, pues tú ya llevas una carrera bastante larga. No es por decir que tienes muchos años, ¿no es eso? Sí los tengo, sí los tengo. Apenas tengo 51. Pero te hemos visto actuar, te hemos visto conducir, te hemos visto pasar por todas las televisoras. Y qué padre, porque fue una sorpresa. Ahora tenerte en esta historia me suena. Pues sí, muy feliz. La verdad es que ya necesitaba retomar mi carrera actoral también. No la he dejado atrás al 100% porque por lo menos una vez al año intento estar en el teatro. Ahorita por la pandemia no pudimos, pero este año que viene ya traemos dos proyectos por arrancar, uno para febrero, otro para mediados de año. Buenísimo, Mau. Pues ahí estaremos pendiente de ti, de todos tus logros y éxitos, como siempre. Y ahora cuéntanos qué vienes a hacer. Esta historia me suena porque no sé si la gente está acostumbrada a verte como el llano, ¿eh? Pero está padrísimo. Fíjate que me habían invitado alguna vez, ahorita retomo el tema de tu pregunta. Me invitaron a hacer tres películas. Pero dos eran como conductores de un programa de televisión. Entonces dije, no, necesito salirme de esa zona, porque no me guste, porque amo la conducción y me fascina. Y luego me dijeron, vas a ser Mauricio haciendo tal cosa. Dije, tampoco. Y aquí que me vean ahora como en un villano, un poco distinto a todo este tema y demás. Alguna vez en otra televisora hice a un villano también con tintes villanescos interesantes. Entonces esos personajes me daban mucho la atención. Y cuando me contaron de qué iba esta historia, en esta historia me suena, la verdad, pues, no podía decir que no. Es una historia bien, bien padre. Claro, es una historia padre que involucra negocios, que involucra... Amores. Amores, que involucra poder, ¿no? En este caso como específico de tu personaje. Y por favor, cuéntanos un poquito más también. Pues mira, Vicente es un personaje, como bien lo dices, implica poder. Es un personaje poderoso. Se venía de una empresa muy grande en donde no lleva una buena relación familiar en la actualidad con su esposa. Tienen algunos roces que los pueden llevar a tomar decisiones complicadas a la larga. Y se encuentra con una mujer que le rompe el piso un poco. Lo mueve completamente. Lo mueve por completo y no sabe qué decisión tomar. Y creo que lo importante no es tomar las decisiones, sino hacernos responsables de las decisiones que tomamos. Y es lo que no sabe hacer justamente este personaje dentro de la trama en donde se ve inmerso. Claro, porque además es conocido ya en su empresa por acosar, acosar laboralmente a varias personas durante su carrera. No sé si es la cosa, ¿eh? Lo voy a defender. ¿Por qué lo defiendo, Mau? Porque es mi personaje. Porque tengo que verlo desde ese punto de vista. Échame, échame. Es un hombre amable. Es un hombre que le gusta tratar bien a las personas. Si son mujeres guapas, mejor aún. Pero yo no puedo entrar juzgando a un personaje para interpretarlo. Al contrario, lo tengo que respetar, lo tengo que cuidar, lo tengo que valorar y lo tengo que justificar en todas y cada una de las decisiones que hace. Porque aparte, él no lo hace por maldad, lo hace por naturaleza, que es muy distinto. Ay, híjole, mira, ojalá no, ojalá no me tope con un Vicente. Es buena persona, ojalá y no, pero es buena persona, es un tipo amable y es un tipo que de alguna manera aprovecha su posición para acercarse a las personas con las que quisiera estar. Claro, y como dice, son muchachonas guapas, pues, ¿por qué no le vas a abrir la puertita de tu oficina y la vas a cerrar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, uno nunca sabe. ¿Por qué crees que él sea así? ¿De dónde viene esto? Fíjate que no sé, yo creo que dentro del momento en el que él llega a obtener esta posición social, uno a veces tiene que romper con ciertos paradigmas que van anexos a tu vida social. Él aparentemente tiene como este cambio porque necesita mantener el poder, necesita verse como la figura superior en este lugar porque en un mundo de tiburones como ese en el que él vive, necesita ser el mayor, el tiburón mayor. Y que lo respeten e imponer su autoridad. Por supuesto, no tiene de otra. Pero hay maneras de cómo hacerlo. Y él lo hace a su manera. Y él cree que está bien. Y su manera cree que es la correcta. Yo creo que es la correcta para esta posición. Ya después verán en la historia que tal vez no sea la correcta, sin embargo, él lo hace desde ese punto de vista, simple y sencillamente por hacerse notar, porque nadie le pase por encima y por mantener el liderazgo constante, no solamente en su empresa, sino con todos sus competidores alrededor. Claro. Y luego viene el tema de la infidelidad con la esposa y esta mujer que llega sospechosamente. Qué bueno, no les vamos a contar nada más. Que no sé si llega a ser infiel por completo. No, ¿cómo no? Claro que sí. Ya lo van a ver en la historia. ¿A qué le llamamos? Vamos a desglosar y vamos... Defíneme infidelidad. A ver, ¿no? O sea, si está casado y está coqueteándole a otra chava, la invita a salir, le da un beso, le da un beso. Coquetear no es ser infiel. No, sí es ser infiel. No, no es ser infiel. No, no. Tú puedes ser coqueto de repente, tú puedes ser coqueta en una entrevista. Y puedes tener pareja, pero eso no te evita el tener ciertos toques de coquetería en tu entrevista. Y jugar, y a lo mejor decir, y tocar un poco. Pero eso no te hace ser infiel. Y entonces un beso sí. Un beso depende en qué sentido, porque a lo mejor este personaje tiene algunos acuerdos con su esposa. Pero no los tiene. Que en este momento no se ven. No los tiene, entonces sí fue infiel, Mau. No los ves, porque ese justo momento de la historia no lo hemos vivido y no lo vamos a ver a cuadro. Vamos a ver el otro. Pero hay que ver el otro lado de la historia. Bueno, tienes un punto. Vamos a ver el público, ¿no? Que de qué lado se va a poner. Exacto. Por más que lo quieras defender, yo creo que van a estar de acuerdo conmigo. Oye, Mau, entonces tu personaje crees que no aprende nada, o sea, no tiene un aprendizaje de todo esto. Yo creo que los personajes no necesariamente tienen por qué aprender, al igual que las personas en la vida. Eso es una posición estrictamente personal. Es decir, habrá personas que a partir de alguna experiencia podrían aprender o no. Yo creo que este en lo especial no aprende absolutamente nada. No se da ese momento de inflexión. O al menos en lo que vemos de la historia. Hasta ahorita, exacto. Porque no sabemos qué pasa después con su relación, con su futuro, con su trabajo, o con su posición en la sociedad. No sabemos qué pasa después de eso. Pero, insisto, no necesariamente todos los personajes tendrían por qué aprender algo de alguna situación. En eso sí estoy de acuerdo con ti. Deberían. ¿No? Y a lo mejor a este cuate le sigue yendo muy bien y sigue siendo muy poderoso y sigue haciendo lo que ha hecho durante toda su vida. Porque lo platicábamos hace un segundito. Ni a todos los buenos les va bien. Ni a todos los malos les va mal. O sea, cuando aprendes esa parte, tienes que aprender a vivir tu vida sin pensar en la de los demás. Totalmente de acuerdo, Mau. De verdad es que es un capítulo que, como dices muy bien, nos va a poner a reflexionar y vamos a ver del lado de quién estamos. Pero tienes toda la razón. O sea, porque hay cosas que no se ven y entonces no podemos juzgar a ese personaje. Claro. Pero eso se trata. Cada quien va a tener su propia opinión. Por eso no lo juzgo. Lo respeto y lo valoro. Qué placer tenerte con nosotros, Mau. Y no estoy siendo infiel, te lo prometo. Haces muy bien. Haces muy bien. Y yo tampoco. Y creo, no sé si él llega a ser infiel. Lo que sí es que se deja llevar por lo que está pasando y por las circunstancias que lo están moviendo en ese momento. Un conflicto matrimonial, un tema complicado dentro de su vida personal, que lo llevan a tomar decisiones, no sé si equivocadas o no, pero decisiones, insisto, de las cuales tiene que ser absoluta y completamente responsable. Responsable porque habrá consecuencias. Total. Como todo en la vida. Y la mujer de la cual se enamora, un bombón. Exacto. Exacto. Ya van a ver la sorpresa que tenemos para ustedes, me sonalovers en maquillaje de Mecano. Mau, qué placer tenerte con nosotros. Eres lo máximo. Te quiero, te admiro y ojalá algún día podamos trabajar juntos. Por favor, que sea la primera de muchas más. Me parece increíble. Te vemos en las siguientes temporadas, ¿eh? Ya está, yo puesto, yo puesto. Buenísimo, Mau. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Mezuna Lovers, la música se vive en esta historia, Mezuna. Gracias, Mau.